El director del Hospital Base de Ozono, el doctor Jorge Castilla Solís, entregó una serie de recomendaciones a la comunidad que se apresta a celebrar las fiestas de fin de año, especialmente con el excesivo consumo de alimentos y del alcohol. Existe el celebrar sanamente, evitando los excesos, los excesos de comida, distintos tipos de comida, una misma alimentación es dañino para la salud. El exceso del alcohol, que es la que al final genera problemas de riña, genera accidentes automovilísticos y todo tipo de complicaciones de ese tipo. Hay que aprovechar esta oportunidad de vivirlo en familia, vivirlo sanamente, evaluar el año y proyectarse hacia el año 2014, que tiene que ser mucho mejor que el que acabamos de vivir. Según el doctor Castilla, todos los años la gente que llega a la urgencia del Hospital Base lo hace por problemas de gastroenteritis o lesiones por violencia intrafamiliar o por accidentes. Las consultas principales son, primero por lesiones, por intoxicaciones alimentarias, por intoxicaciones por alcohol, traumatismos por accidentes. Y lo que decía, que los regresos hacia los lugares, cuando se celebran en lugares lejanos a los domicilios, sea en forma tranquila, pacífica, bien programada, con los vehículos en buenas condiciones. Y por supuesto que también si hay sintomatología que merita una consulta médica, siempre aprovechar las otras instancias que hay. Tenemos a nivel local los SAPUS, tenemos los consultorios, los CEFAM, que son, digamos, un gran aporte para la salud de la comunidad. Otra de las recomendaciones que entregó el doctor Castilla, obedecen al mal uso que los pacientes le dan al servicio de urgencia, ya que, según el facultativo, no siempre son urgencias y solo retrasan la labor en caso de una real emergencia. Le dan la seguridad a la comunidad que la urgencia siempre va a estar disponible para la población. Pero invitar a aquellas personas que, por distintos motivos que no son relevantes, consultan en forma reiterada la urgencia de poder pedirles de que dejemos y destinemos la urgencia, lo que realmente es una urgencia. Aquel que está en un riesgo vital y en aquellas situaciones en las cuales siempre el hospital ha respondido en forma inmediata y urgente. Pedir eso. Siempre los recursos están disponibles, pero hay que hacer un buen uso de ellos. El director del Hospital Base de Ozono concluyó que se tiene preparado un plan de contingencia en caso de que se reporten graves emergencias, por lo que pidió a la comunidad que colaboren para evitar que estas fiestas de fin de año se transformen en hechos que más tarde se deban lamentar. Gracias. Gracias.